Sin cristal, tiene que ser la cara que abroquita Sin cristal, sin cristal, sin cristal Sin cristal, sin cristal, sin cristal Se coja que enciende el hermano y las tablas Es cariñosa, es cariño, es mi caquita Lo más deseado, lo más deseado, lo más deseado Lo más deseado, lo más deseado A mí me gusta bailar la ronca de lazo A mí me gusta bailar la ronca de lazo Y no soltar la pareja Y no soltar la pareja Y me gusta que me pidas a parar Y me gusta que me pidas a parar Ya ves un problema y me quema Ya ves un problema y me quema Si el regalo baila muy bien vestidito, zapatos goleados y limpios. Si el regalo baila muy bien vestidito, zapatos goleados y limpios. Si el regalo baila muy bien vestidito, zapatos goleados y limpios. Haz un mes que no vale el tiempo, haz un mes, haz un mes que no vale el tiempo, haz un mes.